El sentimiento y estilo ionense Plasmado en esta linda melodía Canta Susana Delgado En el silencio de una triste noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio de una triste noche Cuando la luna ya se ocultaba En el silencio tú me prometiste Quererme siempre y nunca olvidarme En el silencio tú me prometiste Amarme siempre y nunca olvidarme Y nos vamos a San Benito Sin llorar Pedro Pantoja Y con mucho amor para toda la familia natividad No se confía en queridas amigas Como he confiado en mi amorcito No se confía en queridas amigas Como he confiado en mi buen destino Mis propios ojos lo han descubierto Cuatro mujeres habías tenido Mis propios ojos lo han descubierto Cinco mujeres habías tenido La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se mueren de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se mueren de amor Y ahora sí Llegamos a la tierra linda de Caujul Que baile la señora Licha Solano Y su engreído Smith Solórzano Con cariño Y ahora Vamos Marvila Torres Mirta Solano Esa muertita Esa movidita Ay, ay, ay Como dicen Leila Solano Que baile el doctorito Loquichis Castillo Y nos vamos a guacho Ay, Susana Susanita Canta Y arriba nuestro folclore Caimito Con producciones de Lando Guayrido Una vueltacita Arriboyón Canta 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 Canta